Música Continúa en el Museo de la Evolución Humana el ciclo dedicado al cerebro, ya que 2012 fue declarado como el Año de la Neurociencia en España. El pasado miércoles 25 de abril, el doctor Manuel Martín Loeches respondió en una conferencia a varias preguntas sobre un órgano tan enigmático como importante y del que aún no sabemos casi nada. Música Como se ve, está lleno de cables, está lleno de conexiones, efectivamente es un gran desconocido, por una parte hay mucho que no conocemos. Yo calculo que menos del 1% del cerebro humano es lo que conocemos hoy día. Pero por otra parte la pregunta tiene la respuesta de que algo sabemos del cerebro, y sabemos bastante, sabemos muchas cosas. De hecho estudiar el cerebro puede implicar varios años, muchísimos años, solo con lo que sabemos ahora. Y con lo que sabemos es gracias a muchas técnicas que han ido surgiendo, especialmente en los últimos 10, 20 años. Música En el ámbito de las decisiones, en el ámbito de la inteligencia, en el ámbito de realizar apreciaciones sobre el ambiente, sobre las situaciones, las emociones y el sistema de raciocinio, de razonar en el cerebro, están absolutamente unidos. Y eso es algo que de alguna manera está sorprendiendo los últimos años, está viendo la gran importancia que tiene, y que de alguna manera explica el por qué muchas veces se llega a una solución de manera inmediata, y luego se explican o luego se encuentran las razones, que es una forma muy habitual de pensar del ser humano. Pero yo creo que ese es uno de los hallazgos más importantes, darle el peso que tienen a las emociones y el protagonismo que tienen que tener, y por lo tanto eso ayudará un poco a verlas mejor, a estudiarlas mejor, a conocerlas mejor, y por lo tanto dominarlas, controlarlas, no de una manera guiada, pero sí en favor de una mejor forma de pensar. Música No dirigimos nuestros actos de una forma consciente, sino que el cerebro decide, y luego nosotros nos damos cuenta de la decisión que ha tomado el cerebro, y creemos ser libres y creemos tomar esa decisión, y además al cerebro humano, muy avanzado, muy inteligente, muy complicado que sea, le influyen muchas cosas que son absolutamente poco intelectuales, poco inteligentes. Simplemente la cara de la persona con la que está uno hablando produce mucha más influencia que muchos otros factores que podrían ser importantes. Simplemente eso se demuestra con la actividad cerebral que tiene su importancia, y que demuestra que en la evolución lo que ha habido mucha presión selectiva es el intercambio social. Ese, digamos, es lo que se desprende al estudiar nuestro cerebro, es que está hecho para entender a los otros, y para que los otros nos entiendan a nosotros también. Música Es la que al final decide, y eso es una situación en la que todos nos encontramos muchas veces, por mucho que la razón nos diga que esta es quizá la mejor elección, puede haber una sensación de que esa no es la decisión correcta, y es porque muchas veces las emociones son un sistema de tomar decisiones mucho más rápido, mucho más eficaz, y sus razones tienen, pero no las conocemos, y a lo mejor luego con el tiempo nos acabamos dando cuenta de que esa era una buena elección. Una técnica que ya tiene cerca de 20 años, que es la resonancia magnética funcional, casi todos los datos que se publican últimamente son con esta técnica, y además aparece mucho en prensa, en radio, televisión, hallazgos con esta técnica, que lo que mide es el flujo sanguíneo cerebral, en qué zonas ha habido más sangre, digámoslo así, en un momento dado, puesto que eso tiene que ver con las zonas que más se han activado. Pero hay otras técnicas que están permitiendo ver el cableado, es decir, cables como estos que tenemos aquí al fondo, pero reales, de personas de verdad, y vemos como ese cableado difiere, es distinto en unas personas y en otras, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de su inteligencia, de sus emociones, de si tienen depresión o no, de si tienen algún trastorno o no, de sus usos, de sus costumbres, de su educación, y eso se está viendo ahora. Y además hay otras técnicas también que permiten, incluso esto es bastante sorprendente, permiten incluso intervenir directamente en el cerebro, es decir, apagar pequeñas zonas o encender pequeñas zonas del cerebro, así es como podemos estudiar la conducta de estas personas, cuando les inhibimos o les apagamos o les encendemos una parte, pero también va a permitir ejercitar, mejorar, activar ciertas zonas del cerebro que en algunas personas pueden estar deficitarias en su actividad, es decir, que ahí es una técnica bastante prometedora. Se está intentando conocer muy a fondo lo que es el cerebro de los mamíferos, porque el estudio de estos se puede hacer de una manera que no se puede hacer en los seres humanos. Entonces, conociendo muy a fondo el cerebro de los mamíferos, podemos de alguna manera extraer conclusiones sobre nuestro cerebro, pero llegar con respecto a nuestro cerebro a ese nivel aún costará mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y es ahí donde realmente descubriremos los grandes secretos de nuestro cerebro. Pero yo eso calculo que hasta dentro de 15, 20 años no creo que lleguemos. Hay técnicas que se van aproximando, que nos permiten ver microscópicamente el cerebro de una persona viva, sin abrir su cabeza, digámoslo así, pero todavía no al nivel que se necesita y que sí se puede hacer en los animales, pero no en los seres humanos. Ahora mismo se está haciendo con ratas, por ejemplo, es un animal muy versátil, se utiliza mucho en la investigación, programas son seres bastante inteligentes, pero aún así la parte del cerebro que se está analizando, puesto que se está yendo por porciones muy pequeñas, digamos de un milímetro de ancho, es una parte que es, intelectualmente hablando, poco útil, porque tiene que ver con la corteza somatosensorial, la que percibe el tacto del cuerpo. Y de ahí quieren extender el estudio a toda la corteza de los roedores, de los ratones, de las ratas, y luego de ahí se intentará dar el salto al ser humano. Pero de momento es ir muy por partes, muy pasito a pasito, que es lo que hace falta, pero ya digo que queda lejos el momento en que lleguemos a conocer el cerebro humano con ese nivel. El Museo de la Evolución Humana sigue dando respuesta a algunas preguntas sobre el cerebro en su planta cero, dedicada íntegramente a la evolución biológica. El Museo de la Evolución Humana El Museo de la Evolución Humana